Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a jugar todas las partidas de Battle Royale Espero que me dé tiempo porque son las 2 y media y esto cierra a las 3 Así que a ver si me va a dar tiempo o no Voy a jugar con dos equipos, ¿vale? Que uno va a ser este de aquí que estáis viendo Que es todos los personajes nuevos de energía divina Porque es un Battle Royale de energía divina Y luego este de aquí, ¿vale? Que también es otro equipo de energía divina un poquitín más ofensivo Quizás con el tema del Vegeta para poder contar a los personajes de energía divina y tal Así que vamos a ver cómo se nos va a dar este Battle Royale Voy a cascarme las 18 partidas que tengo que cascarme Así que amigos, solo voy a decir que de salvo un poquitín de suerte Porque jugar las 18 partidas a la vez a lo mejor puede ser que sea un poquitín pesado Así que vamos a ver cómo van a ser estos encuentros en el día de hoy, ¿no? Vale, primer rival, Cobra Z Nos lleva un equipo de energía divina, obviamente Así que, bueno, vamos a ver cómo se nos va a dar esto Vamos a empezar con el... con Vegeta Vamos a empezar Porque el Gogeta me puede ir muy bien para el tema del cobre y tal Voy a empezar con Vegeta por ver cómo se nos va a dar las partidas y tal Si no se nos pone muy complicado o lo que sea Pero el tema de que, bueno, tenemos a Vegeta que es una anti-energía divina Así que el personaje quizás a lo mejor vaya muy bien aquí A ver, un segundito Está subiendo la intensidad del teléfono Solo que no quería que se viesen las notificaciones o lo que sea Así que, bueno, empezamos No tiene farmeado el Zamasu full, ¿eh? Así que... Vamos a ver Va a empezar atacándonos Sí Bueno, puedo recuperar vida con la carta verde ahora Así que no debería por qué rayarme mucho por este año Aunque me ha hecho bastante daño, ¿eh? ¿Vale? Vegeta ya veis que es un personaje que va a empezar a stackear mucho, 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 mucho daño Y se va a volver súper loco en cero coma, ¿eh? Así que... Venga Empezar el move Habrán partidas que serán muy rápidas, ¿vale? Sobre todo las primeras deberían de ser muy rápidas Como veis, ¿no? De eliminar personajes súper rápidos y tal Deberían de ser súper rápidas Vale, le vamos a quitar el ki Podrán lanzar un strike, pero ya está Muy bien Le quitamos baski Aún así, con la main no ha podido ganar más, pero... No debería el rival de por qué crearnos muchos más problemas, ¿no? A no ser... No, escúchame, ¿eh? Vale Le acaba de liar el H del rival Le acaba de liar el H del... Por eso, me ha reventado el... A ver, la ventaja de tipo y tal Se tiene que notar Pero, joder, me lo ha reventado en un momentín al Zamasu Así que... Con cuidado, ¿eh? Vale, pues nada El rival la lió Se pensaba que iba a quitarme la primera del Zamasu No me la llegó a quitar Y me lanzó el Rising con el zombie puesto Bueno, pues nada Pues mira, yo qué sé Partida muy rara Que ganamos Vamos a por la siguiente Ya tenemos una win Así que... Vamos a por la siguiente Voy a seguir con el equipo este del Vegeta, ¿vale? Luego, si tengo la necesidad, cambiaremos al Trunks y Vegeta, ¿no? Pero bueno, de momento el Vegeta Blue Ya os digo, es un personaje que va a hacer mucho daño Sobre todo a todos los personajes que existan Así que... Vamos a ver Lo único malo es que si me enfrento al equipo con el Gogeta nuevo Ahí sí que tendremos un problema Porque no tengo un personaje Que pueda llegar a hacerles daño a ellos, ¿no? Al Gogeta Ultra Pero bueno No pasa nada También voy con un cover Solo voy con un cover Que es el de Gogeta Voy con otro cover que es el de Zamasu Que quita aquí Pero bueno En el caso de que pase como en la partida anterior Que mete al Zamasu Pulsa main y tal Y recupera mucho aquí Pues a lo mejor es inefectiva Esa defensa del Zamasu Pero bueno Vamos a ver Goku Ultra Instinto Vegito Blue Y el Vegeta Mmm... Puedo counter a todo Tengo counter de todo, creo Tengo counter de todo, así que... A ver si me ataca o algo No te da, eh, amigo Para eso Vale Pese al move Ahí lo veis, ¿no? Ahí veis la potencia ofensiva del Vegeta Blue Contra cualquier personaje que sea Energía divina Oh, buen doca va aquí del rival Tenemos el cover ya Que hemos empezado muy bien Y me molaría acabar... Muy bien la partida Vamos Acabamos con el Vegeta Entrará viejito, ¿no? Muy bien Hacemos Perfect Banish Aprovechemos que tenemos el anti-cover Tenemos al Zamasu Acabamos con él Pulsamos la main A ver si nos hace algún tap o algo No hay tap Vale Pues si no hay tap No pasa nada Aunque esto ya lo deberíamos de tener Super... Ready, eh Voy a pulsar aquí A ver si puedo hacer combo Nada Digo, voy a ver si puedo hacer combo De full cartas a la vez Pero nada Vale, otra partida que volvemos a ganar De momento pues ya lo veis, ¿no? Que esto va... De momento todo sobre ruedas Amigos Esperemos que... Que acabar este Battle Royale así, ¿no? Como podemos empezar ahora mismo Venga, vamos a poner el tercer combate Aún nos quedan muchos combates Esto es una locura La de combates que nos quedan Pero quería hacerlo así Quería hacer un Battle Royale De todos los combates a la vez Tampoco... Tampoco de tiempo para subir los combates, ¿no? Así que... Qué mejor forma que hacerlo esto El último día Cuando... A lo mejor quedarán los locos de... 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 Mentales Y a ver qué pasará Venga, tercer rival De momento el equipete va yendo bastante bien No tengo necesidad de cambiar Quizás haremos 3 y 3, ¿no? A lo mejor ahora cambio al... Al del Trunks y Vegetta Por ver cómo pueda llegar ahí Pero es que Vegetta está yendo muy bien El Vegetta LF Está yendo muy bien el Vegetta Blue Por el tema de ahí de que Defensivamente va muy bien Pega mucho de Strike Impresiona a los rivales A lo mejor puede provocar que hayan cambios y tal Pero bueno, hasta el momento Que no me enfrentaré a un equipete Con Gogeta Ultra No sabré lo que es realmente El... 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 El sufrir, ¿no? Así que... Vamos a ver Mira, los Blue Boys otra vez Guay Pues vamos con lo mismo A ver con los Blue Boys Cómo se nos va a dar esto, ¿no? Llevo un equipete bien hecho Con muchos astrellas Con los Beyes Zenkai para cada uno Vamos a ver cómo se nos va a dar esto Vale, empieza con los Blue Boys Guay Tiene muchos covers el rival esta vez, ¿eh? El rival tiene tantos covers esta vez Tendremos que tener un poquitín más de... De cuidado aquí Esquiva Esquiva Vale, pues voy a quitarle... Voy a quitarle el Ki Perfecto Vamos a este Guay Al menos ya puedo hacer el combo largo de cartas Y puedo ya empezar a stackear Pues eso, ¿no? Dragon Balls O... O lo que pueda llegar a ser Bien Perfecto Ya puedo llegar a... A casi reventar a quien quiera, ¿eh? Muy bien Vamos con el Strike Ah Bueno, cola, cola Entra, entra, entra Por supuesto que entra Vale Pues vamos con el Rising Que no puedo hacer nada más Así que vamos con el Rising A ver qué pasa Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Pero bueno A menos he dormido ahí Y puedo acabar con él ¿Me hace algún tap? No, no me hace tap Bueno, esto creo que entra, ¿no? Como... Como choque de puños Guay Ostras, mal ahí Mal Dokavaki Mal Dokavaki Mal Rising O sea... Problemitas Vale, me hace otro ataque Pues perfecto Venga, vamos para allá Obligaremos también a que entre Gogeta Y si entra Gogeta Pues... Eh... Podemos reventarle con el Vegetta Blue Aunque si no entra Pues también nos reventaremos igual A este bellito, ¿no? Sí Muy bien Voy a ver si entra el... No, vale, no entra Gogeta Pues perfecto Pues yo creo que esto ya lo tenemos hecho Ya, ¿eh? Para perder esto Tendrían que pasar Mil y una cosas Otro blanco por ahí Ostras, como revienta el Gogeta Blue, ¿eh? Como revienta el Gogeta Blue Después de... De... Bueno, de haber stackeado el daño Y quedarse como en las men standing Acabará con el Vegetta Vegetta verá que defiende mucho mejor Cuando entra por cover, ¿no? Que gana la defensa extra Pues sí, 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 sí Cuidadito, ¿eh? Vale, ya está Ahora ya sí que esto no lo podemos perder Esto ya lo tenemos ya ready No puedo hacerle el sangrado Que un sangrado nos vendría muy bien Para poder ir bajándole algo de vida Al rival Pero bueno Haciéndose el step Deberíamos de lanzar cinco cartas Así que bien Ganamos la partida De verdad que ahora El final del... Del Gogeta Blue Ha sido una... Una barbaridad Una locura lo que se ha visto Pero... Pero muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ¿eh? De momento, pues... Otra partida más ganada Vamos a cambiar de equipete, ¿no? Porque... Bueno, por ver Cómo va el equipo con el Vegetta Blue Y tal, ¿no? Con el Trunks y el Vegetta Blue Así que vamos a probar a ver Cómo... Cómo vamos a afrontar Estas partidas que quedan Pero bueno Quedan quince partidas, amigos Me quedan aún veinte minutitos Para poder... Llegar allá No sé si me dará tiempo, ¿eh? Veinte minutos Me dolaría mucho De que con veinte minutos No me diese tiempo para... Para, bueno Para poder acabar todas las partidas Me dolaría bastante Me dolaría bastante A ver si esta partida No la reventamos rápido No la hacemos rápido Y reventamos rápido al rival Y partidas que duran un minuto Dos, ¿sabes? Y acabar con ello rápido Pero incluso durando un minuto Dos no... No sé si me acabará dando tiempo, ¿eh? Venga Eh... Parece que un equipo accesible Vamos a ver qué pasará Pero parece ser que esto Será un equipo accesible, ¿no? Para que podamos ganar Velozmente aquí Sin ningún problema Venga Vale Voy a dejar que me pegue O sea, no... No hay prisa de nada ¿Vale? Pues al move Entrará Wish, ¿no? Claro, porque el Goku Ultra Instinto Lo mete Y a los Ultra Instinto Lo reventamos En cero coma, ¿sabes? Lago los taps Por si acaso He jugado ahí ¿Entrará mi carta verde o qué? Ojalá entre mi carta verde ¿Lanzará Blasto o taps o algo? Esto es nuestro, ¿eh? Claro Es que esto Pase lo que pase ahí Ya tendría que... Ya es nuestro De momento el Zamasu solos, ¿eh? De momento el Zamasu solos Con incluso Kikartita verde y tal Entrará Wish, ¿no? Entiendo yo Vale Pues voy a hacer esto Así me ahorro el Rising Y se lo meto a otro ¿Vamos? Rapidito Rapidito Necesitamos partidas rápidas Para ver si nos da tiempo, ¿no? Porque a ver si nos da tiempo Y tendré que hacer una pausa Y luego seguir con el vídeo próximamente Y a nadie le gustaría eso, ¿verdad? Nos volaría acabar el vídeo ya de una Masenko Vale Y nos queda ya solo el... El Goku que yo quede, ¿no? Así que... No sucede nada extraño Esto lo ganamos Perfecto Otra partida más Otra win más De momento estamos imparables El equipete Bueno, tampoco es que hayamos visto mucho De... 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 De cómo rinde el equipo con el Truxy y Vegetta, ¿no? Porque... El... El que ha sido el MVP ha sido el Zamasu, ¿no? O sea... El... El Goeta habló apenas a intervenir en esta partida Así que, bueno Es lo que hay Vale Vamos a para la siguiente A ver qué... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estoy mirando el tiempo Y quedan 17 minutos Bueno No sé, creo que no va a dar tiempo Acabarme todas las partidas Creo que tendré que hacer una pequeña pausa Y acabarlo por... Acabarlo más tarde O... O qué es eso Venga Eh... Rapidito 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 Qué pena, ¿eh? Tendría que... Digo, va Con media hora me dará tiempo Hacerme todas las partidas Nada Ni de coña No me da tiempo con media hora No me da tiempo con media hora A no ser que me espabile Y las partidas se acaben rápido y tal Pero... Vamos a ver Vamos a ver Lleva doble cover de blast Así que... A ver si... Lo puedo destrozar rápido O sea, a lo mejor hago primera parte y segunda parte, ¿no? También podría hacer primera y segunda parte, ¿no? Y mañana sugo la segunda parte Hostia, tremendo lag, ¿eh? Tremendo lag, ¿eh? Increíble Ahora, metemos al... Truj Vamos A fuera os hago primera y segunda parte Me voy a verlo grabarlo todo Pero por tiempo igual a lo mejor os hago primera y segunda parte O sea, grabo nueve ahora Y grabo nueve después Tenemos a Vegetta Carta verde Hostia, tío Hay bastante lag y es... Es horripilante jugar una partida así, ¿eh? Vale, especial move No quiero lanzarle el blast por si acaso me lanzaba el strike o lo que fuese Yo no quería que esto fuese... Vale Perfecto Vale, pero esto ya tendría que ser ya... Nuestro, ¿eh? Aquí no debería... Aquí si no sucede nada extraño Deberíamos de destrozar rápido al rival Vale, cambiamos al tru Me vendría muy bien el tema del... Me vendría muy bien el tema de poder lanzar el rising Pero bueno, por lo que parece el rising se está retrasando mucho Hay lag en esta partida Esta sinceramente es la peor partida con la que estoy... De las que he jugado porque estoy yendo con mucho lag Vale Muy bien Vale, pues esto ya es nuestro ya, ¿eh? El rival cambie o haga lo que haga Vamos a destrozarle 100% Muy bien Vale, pues voy a dejar al vegeta como... Como personaje final El bellito como personaje final Uf, creo que no lo reviento, ¿eh? Vale Me lanzará ultimate skill Vale No le voy a hacer el EG, ¿eh? Alguien, tío Si no me lanzas el rising Que ya estoy hasta ganado, tío Iba a deciros No voy a hacer el EG Voy a acabar rápido con él, pero... Al final el poch insiste en... En hacer cosas Pues nada Que haga lo que quiera Cambiamos ¿Eh? ¿No me cambió? Bueno Pues nada, tío Es que... Es todo Ahí la conexión, amigo La conexión Hace que se vean cosas muy extrañas en PvP O sea... No sé Hace que se vean cosas muy extrañas en PvP La conexión Vale, va Bueno, menos Otra partida más ganada Guay Eh... Nada Me quedan 13 minutos Para poder acabar el Battle Royale Bueno Creo que me dará tiempo quizás De hacer 4 victorias Bueno, 4 victorias 4 partidas más Y al menos Pues mirad Primera parte es una parte Porque es que no me da tiempo Yo pensaba que con media hora Me iba a dar tiempo a todo Pero no No me voy a dar tiempo a todo Así que haremos Esta será la primera parte entonces No me queda otra Y luego voy a subir un vídeo De la segunda parte Lo que grabaré por la noche Seguramente Porque este es el El horario de mediodía Así que... Guay Mmm... Venga Igual a lo mejor incluso Con una hora No me habría dado tiempo, eh Con una hora A lo mejor 18 partidas En una hora Igual a lo mejor No me habría dado tiempo con eso Porque No me quedan bastantes partidas Media... Sí, una hora, eh Una hora de vídeo Tendría que haber sido esto Nada Fallo mío De igual Haremos primera... Primera... Primera parte y segunda parte Y luego ya está Lo grabaré por la noche y punto Bueno Viejito Casi full estrellas, eh El que menos interviene Es Gogeta Blue Pero que tampoco lo necesitamos, ¿no? Para que... Algo, algo aquí Vale, cuidadito con este man Me imaginaba que iba a lanzar el... 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 El blast Perfecto Pues mira Vamos para allá Voy a meter al... Gogeta Vamos a gastar el blast Una cartita verde Me vendría tan bien Pero no la vamos a recibir Desgraciadamente, ¿no? Debería entrar, ¿no? Este strike Ok Vamos con la... Pero va a lanzar ya de una para quitarme la primera vida Lo va a hacer Vale, bueno Me quitó la primera vida Perdió la oportunidad para eliminarme al... 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 Trunks y Vegetta, ¿no? Bueno Pues vale Perfecto Muy bien Vale, me mete al Trunks y Vegetta Yo meto a este Muy buen daño ahí Me quitó todo el ki Hacemos con cuidado Necesito hacer otros taps Terrazamasu Ostras Pensé que... Me... Me iba a dar, tío Pensé que tenía la main Quiero decir No tengo la main Holy shit Recupera al Vanish Vayamos con cuidado No Me quería empujar hacia adelante Bueno, liadita, ¿no? Liadita, ¿eh? Ahora tengo el Rising, ¿eh? Es bastante loco que el rival me haya lanzado el Rising Y yo aún no haya tenido la oportunidad de poder lanzar el Rising Que aún no lo he dropeado Y mira que he gastado cartas, ¿eh? He gastado bastantes cartas Y el hecho de que no haya podido lanzar el Rising Me parece muy loco Que no haya tenido la oportunidad de poder lanzar el Rising Qué liada, ¿eh? Bueno, recordemos que Bellito Blue tiene el... La ultimate skill aún, así que... Solamente cambiará Vale Creo que me tendría que guardar... Las cartas para... Para el Trunks Vale Vamos Vale Voy a pulsar la... Voy a esperar un momentín Puso verde Rising Voy a pulsar el Blast A ver qué pasa Porque el Special Move a mejor es muy probable Que el rival diga Hostia, es que me voy a lanzar el Special Move o lo que sea No No puedo fallar esto, ¿eh? Vale Y ahora pues nos queda Bellito Blue Vayamos con cuidado con Bellito Blue Voy a pulsar la Main Ya estaría Bien Tres para uno con Gogeta Blue, ¿eh? Tres para uno con el Gogeta Blue Perfecto El rival se habrá quedado súper loco Habrá dicho ¿Cómo puede ser Que tenga la partida ganada Y tenga que perderla Que no sé qué, no sé cuántos y tal? Bueno, pues amigo La vida... La vida es así, ¿no? A veces con Gogeta Blue Eh... Puede llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Vale, me quedan nueve minutitos No sé si me va a dar tiempo A hacer tres partidas más Y dejar la mitad hecha ¿O no? A ver, de todas formas Hemos jugado muchas partidas ¿No? Hemos hecho seis partidas y tal Pero... Me debería hacer tres partidas más Y poder dejar la mitad Ya para... Para próximamente, ¿no? Lo que se nota todo con este equipo Es que, a ver Ganamos un cover con el Trux y Vegetta Pero perdemos defensa El Vegetta Blue aporta mucha más defensa Que el Trux y Vegetta Y también un poquitín más de ofensiva, ¿no? Por el hecho de que Vegetta Pues bueno, es un personaje súper ofensivo Contra todos los personajes Que sean energía divina Y... Por ejemplo, para reventarse a los Zamasus O para reventarse cualquier personaje Incluso con Gogeta Blue, ¿sabes? Puede venir muy bien Pero bueno, es lo que hay Eh... Venga, va Tenemos que intentar acabar rápido las partidas, tío A ver si nos lo dejamos esto ready ya de una Black Adrie Poeta Blue Zamas Y Vegetta Venga Venga, venga, venga Hay que... Hay que apurar, amigos Esta partida tendríamos... Esta partida, ya que el rival parece que tiene un equipito así bajito de estrellas y tal Tendríamos que hacerla súper rápido, tío Reventarlo rápido sería God No me esquivará, ¿no? Vale, no me esquiva, perfecto Meta Gogeta Blue Vale Luz y Vegetta Ah, tío, no me fastidies Oye, que les digo Tengo que acabar la partida rápido, ¿eh? De todo, pero rápido hacemos aquí, ¿eh? Increíble ¡Vamos! Vamos Vale, gastó los dos covers con Goeta Blue El rival ya se quedó sin covers, así que... Peor para él Muy bien Esto cuenta como cover, no Vale Como counter, quería decir Me encuentra como counter Genial Me cambió encima cuando ya no me quedaba más cartas, así que... Perfecto Vamos con otro counter Perfecto ¡Guau! God Acabamos con el... Con el... Con ellos de una Pulso main Que no sea carta verde, por favor Ah, F Qué pena esa carta verde Vamos a este Vale Me quita todo el ki Pero como no me mata nadie Porque tenemos aquí una defensa espectacular con el Zamas Pues esto está hecho, ¿no? Muy bien Vale, pues ya simplemente nos queda el Zamasu Y esto tendríamos ya hecho, ¿eh? Jolín, tío Vale No me molería hacerle el LF, tío Ojalá no haga el one shot, ¿eh? No quiero hacerle el LF Porque es un Zamasu que está a tres o cuatro estrellas O cinco, seis, no es cuánto estaba Dale, hacele el LF Ay, es que el LF es tiempo que perdemos, tío Porque ya soy 55 Me hubiera dado tiempo a dos partidas ahora Bueno Es lo que hay Prefiero ganar, ¿no? A perder por no hacer el LF Bueno LF medio canónico, ¿no? Podríamos decir Medio canónico Vale, guay Siguiente A ver si me da tiempo a hacer dos más, tío Dos más, dos más, dos más Que a un Sony 55 Bueno, 56 ya Creo que me dará tiempo a dos, ¿eh? Si nos espabilamos mucho en esta de aquí Que no me pase como lo de ahora Igual me da tiempo a dos Vamos a ver A lo mejor no Imaginéis que se me corta la partida a mitad Porque, eh, se acabó el tiempo No Por eso no pasaría Dejaré la partida que acabase Pero Pero bueno Vamos a ver Eh Qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero rapidito, hombre Búscame partidas rápido Que se me ha acabado el tiempo Ay, amigos Se viene Se viene él Ya no te dejo buscar más partidas Que sí, que sí Que buen partida, amigo Que sí Por favor Estoy aquí Expectante Por ver si me va a encontrar la partida más o no Vale, me encuentro la partida más Vale, hay que ganar Hay que ganar, chavales Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar súper rápido Hostia, Gogeta Ultra Full estrellas, eh Este sí que va a ser un dolor de cabeza Este tío Ese sí que va a ser un dolor de cabeza El Gogeta Ultra, eh Mama Esto sí que va a ser un dolor Pero un dolor de cabeza El Gogeta Ultra Bueno, pues no sé Creo que igual Esta va a ser la última partida, eh No creo que me dé tiempo A buscar Otra partida más Bueno, a veremos A veremos Orega Super Benjito Madre mía El lag, ¿no? Tremendo lag Compañeros Vale Perfecto Vale Vale Menos mal Hice el drop Y me vino De 10 Voy a pulsar la main Dos Dragon Balls Tenemos ya Muy bien A ver si le voy a llegar A quitar la media vida al Trunks Una más, por favor No Bueno, sí que me la dieron Pero Estoy inefectivo Vale Me ataca muy deprisa el rival, eh Joder Vamos Vale Carta verde Carta azul, perdón La carta verde me la guardo para ahora A ver si hay Perfect Vanish No hay Perfect Vanish Y se viene convito el rival No, si me lanza el Rising Ya sabéis Para quién va el Rising, ¿no? Vale Main Vale Solamente le quitaremos Mucha Me quitará todo el Ki Pero bueno Yo lanzo esto y a chuparla No meterá seguramente A Gogeta Blue, eh Va a preferir arriesgar A estos tíos Vale Guay No mete a Zamasu Pues ya lo tenemos hecho eso Ya lo tenemos hecho, amigos Guay Encima con Ostras Iba a decir Iba a decir Y encima con Con carta verde, ¿no? Pero claro Me quitó todo el Ki Me dejó ahí Peladísimo A ver si me lanzo algún Blast O algo No hay Blast, ¿no? Tiene Blast el rival Lo que pasa es que el rival No se atreve a pulsarlos Eso es diferente, ¿no? Vale, pues ya está, amigos Este lo tenemos hecho Son las tres en punto ya Creo que no me va a dar tiempo A buscar otra partida ya Y no es que... No, son las tres en punto ya Una pena esta partida Porque fue más larga De lo que debería haber sido Si hubiéramos acabado hace 30 segundos Me habría dado tiempo A buscar una más Pero ya no me da tiempo Buscar más, desgraciadamente Vale Nos vamos a quedar Con ocho partidas A ver Si puedo o no No, ya no puedo ya Bueno Nos vamos a quedar Con ocho partidas jugadas Me queda una partida Hacer la mitad Lo siento mucho Pensé que con media hora Me iba a dar tiempo Pero con media... Un poquito más de media hora Me iba a dar tiempo Pero nada Entre partida a partida Y tal Tendría que haber calculado Un poquitín mejor El tema de... De haber hecho esto Una hora antes De que finalizase, ¿no? Una pena Pero bueno Ocho partiditas Ocho wins Espectacular De momento Me esperaré la noche Haré la segunda... La segunda redada Y os lo subiré mañana, ¿vale? Hoy os voy a subir la mitad Y ya mañana os subo la otra mitad Y ya está, ¿vale? Así que ya sabéis, amigos Pegadle un fuerte like Al... Al videíto Que hemos jugado un poquito Con el Vegetable Y otro ratito Con el Trunks y Vegetable Y de momento Y de momento, pues bueno Lo importante Que son los cristales Pues como veis Ya tengo recogidos Ya cuatro Así que Me quedarían dos wins más Y ya mañana Intentar conseguir El tema del... De los equipamientos Del... De esto, ¿no? Así que ya tengo cuatro Partidos que hice recogidos A ver si gano próximamente Dos más Y me llevo Otros cien Y pues nada, chale Nos vemos por aquí En un video de Dragon Legends Disculpad, ¿vale? Pensaba que me daría tiempo Pero no me dio tiempo A hacerlo todo Así que Por todo es bien Y chao, chao Y chao Y chao